en notados comedia y entretenimiento ay diosito estoy a andar aquí en la ciudad es estresante dios mío no es como allá uno agarra una mullilla y allá viene un taisy de taisy muchachos lléveme a santa isabel no voy por esa zona fijo para el lado del hospital no importa no ando rápido yo no 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 me sale la cuenta usted para esa ruta ya no parece taxi ya no quieren trabajar está diciendo como pasajeros me dicen que te vieron como era un combo yo lo voy a decir que yo estoy pagando mi carrera tranquila y vamos a salir a la fiesta aquí me quedo pues si tranquila corazón dale pues amor yo voy a donde vos me lleve aquí ya me ha pasado muchachos del lugar y entonces pero porque no grita señora por venir de engarañonado con esa no me ponen atención hace dos cuadras atrás le dije que me quedaba y lo peor que caminan enganchadas a las queridas aquí en el taxi que barbaridad típico de los taxistas le importa mi vida a usted señora chismosa chismosa y vienen contando toda la vida de ustedes ya me di cuenta de todo la vida no vale nada como me dejó mi mujer puchica no quisiera estar aquí en esta tierra ya es que la vida no vale nada quisiera irme a este mundo dios mío no sé que ando haciendo aquí trabajando ahora los pasajeros vamos a pagar las consecuencias pero mira yo te quiero hacer una pregunta que te voy a ser sincera a mí me gustan hombres que tengan real este carro es tuyo por lo menos porque crees que lo ando es mío ah no sos taxista o sea no le taxías a nadie no 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 decidí echar a trabajar mi carro es mío ah pues ahí vamos sobre entonces ya habías tardado en decirme subele subele que buena roleta mire y le hicieron parada ya perdió dos pasajeros pero por eso usa música bájele y ahora que me lleva cuando los de cabeza de la clínica y que viendo música soy yo no usted y hay pero hay clientes que no le gusta la música que buena roleta mire subele el volumen aló subele subele señor bájale que estoy en una llamada ya no me estoy pidiendo gusto yo mmm que barbaridad y aquí no hay discoteca ay pues yo soy el que anda el carro que le importa a usted y ahora dios ve ya nada me cortaron la piel porque es que no escuchan nada más que el relincho que se lleva me han ganado hombre me estoy asoliendo joveros taxis más tentados cuando uno no los necesita y está crejando la calle y ahorita ni uno ha pasado ay ayúdenme a subir la palma ah señora voy a abrirle la tapa de atrás para que usted lo suba no no este es tan pesado ayúden no pero que acaso es el microbujo este que camina ayudante súbalo subele usted señora y no me voy que barbaridad gracias apúrense que tengo un viaje nos da recuerd turnos no 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 Gracias por ver el video.